La Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer este 13 de junio el sitio web denominado Oxisos del Servicio Médico Forense, herramienta con la cual familiares de personas desaparecidas podrán acceder para buscar e identificar a personas fallecidas con la intención de devolverles su identidad y dignidad. Vamos a hacer público esta nueva herramienta, es una base de datos que gracias a la coordinación y a la donación que hizo la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para subir en una plataforma, en un aplicativo, en un sistema, todos los cuerpos que tenemos sin identificar en el Servicio Médico Forense. Este es un tema de la mayor trascendencia. El anuncio se dio a conocer en coordinación con la Secretaría General de Gobierno del Estado y la Comisión Local de Búsqueda, instancias que informaron que en el Estado hay 813 cadáveres no identificados bajo resguardo. Francisco Murillo Ruiz Seco, Fiscal General de Justicia, y Saúl Escobedo, jefe del Departamento de Identificación Humana, detallaron que esta herramienta servirá para identificar cuerpos previamente reconocidos, así como no reclamados. Es muy fácil de utilizar y bueno, tenemos varios parámetros para hacer las búsquedas. Uno de ellos va a ser el sexo, otro va a ser la edad. Tenemos también por nombre y apellidos, en el caso de los que les comentaba que son reconocidos, perdón, sí, identificados, pero que no son reconocidos, que no son reclamados. Y bueno, también podemos utilizar el parámetro del año de localización y del mes de localización, así como si queremos que nos muestre imágenes. Tenemos las variables como la fecha de levantamiento, tenemos horas de levantamiento, el lugar de intervención, qué señas particulares tiene, la edad aproximada. Reiterar que las acciones de búsqueda no se detienen. Rodrigo Reyes Muguerza informó que a la par de estas acciones se realizan otro tipo de actividades que sumen a la pacificación del Estado a través de la prevención social de la violencia y anunció la creación de un centro de resguardo temporal de cuerpos, cuya inversión será de 15 millones de pesos. Construir el centro de resguardo temporal, el cual será administrado por la Fiscalía, pero consiste en una inversión de 15 millones de pesos, va a estar ubicado en Guadalupe y va a tener la capacidad de albergar a 1.300 cuerpos, precisamente para que se haga con dignidad y respetando todas las normatividades. Este centro estará listo el próximo año. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andros Silva.